Son momentos ahí de mucha angustia para esta influencer desconocida. Se logra escuchar igual lo que va pasando en el momento, la agresividad, lo que va enfrentando. Y ella dice que favorablemente la lámina de seguridad es la que permite además que no se rompa el vidrio. Ahora no sé qué, depende para qué además, qué es lo que puede resistir, golpes probablemente, se ha visto pruebas a veces con un bate que resiste. Para que pueda resistir, claro. No sabemos si por ejemplo algún disparo. Afortunadamente no fue víctima en definitiva de este robo del vehículo. Y donde está además la preocupación de parte de la dueña de casa es la que sufre ahí daños en una red. Eso es lo que le quería preguntar precisamente a Gabriela. Bueno, qué es lo que comentan ahí también los vecinos. Es una zona donde han ocurrido otros hechos de estas mismas características. Y qué es lo que pasa puntualmente con esta vivienda, con quien estaban al interior. Porque ella luego, como veíamos ahí en las imágenes, termina estocando con una casa. Sí, lamentablemente el relato de los vecinos es bastante preocupante, ya que hablan de que prácticamente este pasaje se ha convertido en una boca de lobo, donde han ocurrido otros incidentes de este tipo, otros hechos delictuales, como encerronas y portonazos, y que es común ver a grupos de delincuentes instalados en este sector. Al menos en este caso estamos hablando de que serían dos los automóviles más una motocicleta, los que habrían protagonizado este intento de robo del vehículo a Naya Fácil, el que de todas maneras se ve frustrado, ya que ella finalmente termina chocando con esta casa, y los delincuentes se escapan del lugar. De todas maneras es un tema de preocupación también para la propietaria de esta vivienda, ya que ella anteriormente había sufrido robos en su casa, y por ende es que asegura, se acerca de inmediato a Naya para poder consultarle de qué manera iban a solucionar ese tema. Ahí lamentablemente comienza una discusión, se enfrancan en una pelea que incluso escala a las redes sociales, donde Naya Fácil realiza videos diciendo que ella ni siquiera se había preocupado de su estado de salud y que de inmediato había pedido por la reja para que se pudiera solucionar. Además se genera también una escena bastante complicada, porque incluso los mismos vecinos de los edificios aledaños comienzan a realizar gritos e insultos a la dueña de la casa para que obviamente también defendieran a la influencer que estaba sufriendo esta situación. Todo esto, como bien les comentaba, queda en las redes sociales de la influencer que muestra también esta disputa que se genera con la dueña de la casa. De todas maneras nosotros pudimos hablar con ella, que manifestaba su preocupación, por supuesto, por el aspecto de seguridad y que ella trata de acercarse para que pudiese haber un arreglo y reparar lo más pronto posible la reja y no poner en peligro su casa. Escuchemos parte del ambiente, primero de la influencer, que relata también esta disputa que se genera con la dueña de la casa que fue impactada por su vehículo y también que fue lo que nos dijo la misma. Ser humanidad, ni siquiera preguntó si estaba bien, nada. Le importó todo el rato la reja hasta ahora. Ni siquiera ha dicho mucha lamento lo que a ustedes les pasó. Usted no sabe todo el procedimiento que tenemos que ver ahora nosotras. Oiga, permiso, disculpe, no quiero que usted se nos disculpe aquí. Yo estoy sentada en mi nube, la señora se acerca acá. ¿Eso también dice procedimiento? Usted está afectada, usted vivió todo lo que yo acabo de vivir, que a usted le apuntaron, a usted le rompieron su auto. Usted vio su integridad física. O sea, usted vio su vida en un segundo. Está más preocupada por una reja, señora, por una reja. No, no estoy preocupada por la reja, estoy preocupada por la seguridad de mi hija. Bueno, ¿y qué voy a hacer yo? O sea, ¿qué seguridad me hablas que a mí me acaban casi de matar, señora? No, no estoy preocupada por la reja, sí. No sé, yo no la voy a escuchar. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer y yo me tengo que preocupar de lo que yo acabo de vivir, señora. De verdad, lo que yo acabo de vivir. Pero nosotros también acabamos de vivir algo. Bueno, yo no le estoy atacando a usted por eso. Usted está viniendo a atacarme acá. No te estoy atacando, estoy tratando de conversar contigo. No puedo conversar como estoy. Yo le voy a pagar su reja, cuando diga lo que diga Fiscalía, voy a seguir el procedimiento y listo. Yo no puedo hacer más. ¿Cómo quiere que se la arregle hoy día si tengo que arreglar mi auto? Mi auto no tiene... Y en ningún momento me dijo, oye, mire, este es mi teléfono. Bueno, aquí nos podemos contactar, no sé, de forma... Cuando todo este impacto pase, nos podemos contactar para ver cómo solucionamos este tema. Que en el fondo es lo que a mí me preocupa. La vulnerabilidad de los moradores de la casa. Y los vecinos del edificio que está a espaldas de mi casa, empezaron a insultarnos a viva voz, al que quisiera escuchar. Insultos, improperios, diciendo que era falta de empatía. Aquí no hay falta de empatía hacia nadie. O sea, en primer lugar, esto es como un efecto dominó. Yo también soy víctima, producto de lo que le sucedió a ella. Entonces, y claro, soy la última en la cadena, pero la más afectada en el fondo. Complicada la situación. Me parece que son atendibles las dos posiciones. Claramente tienen sus argumentos ahí. Pero, claro, acá estamos hablando de una persona, en el caso de la influencer, que fue víctima de un delito. Ella no eligió, ni además, ni responsablemente choca esta casa. Como lo hemos visto esto en otros casos. Por ejemplo, a veces hay algún conductor que va en estado de ebriedad y choca contra una casa. Pero acá ella, además, se bloquea en un minuto. Intenta poder escapar de este delito de encerrona. Termina chocando accidentalmente esta casa. Por lo tanto, y ella, además, está en la comisaría intentando poder realizar todo este trámite, todo lo que implica, todo el impacto. Todo el impacto que tiene, enfrentar una situación de estas características. Ahora, igual se puede entender también la posición de la vecina que está preocupada. Porque si es un sector con problemas de seguridad, donde este tipo de delitos se dan con cierta frecuencia, claro, está ahí con el temor de cuánto va a demorar que se resuelva el tema de la red. Claro, y ahí, lamentablemente, en la urgencia, ¿no? Bueno, a veces uno no tiene los recursos, pero a veces por su propio medio alguien tiene que poner alguna reja o algo parche. Porque los otros procesos son más lentos. Porque es más lento. Y ella, de todas maneras, ahí lo dice Naya, dice, me comprometo a que le va a reparar la reja posteriormente. Pero no puede ser así de inmediato. Sí, eso es lo que ella compromete en sus redes sociales. De todas maneras, la vecina, la dueña de la casa, asegura que ella no tiene ningún tipo de contacto de la influencer, que no intercambiaron teléfonos, que no hubo mayor tipo de comunicación entre ellas para ver cuál va a ser la coordinación para poder realizar esta reparación en la reja que incluso podría llegar a los 500 mil pesos. Así que por eso también era su preocupación de cuándo iban a poder llevar adelante estas reparaciones para poder estar más tranquilos. De todas maneras, toda esta conversación y esta tensión se genera en la comisaría, hasta donde llega la influencer para entregar su declaración respecto a lo que había ocurrido y también para que se realizaran las pericias necesarias en su vehículo. Este vehículo de marca Ford, con brillos de color rosado, que finalmente estos delincuentes no pudieron robarse. Una vez que termina de realizar este procedimiento, ella sale, habla con los medios de comunicación previo a que se fuera hasta la policía de investigaciones, que va a ser finalmente quien va a llevar adelante la investigación para intentar dar con quienes protagonizan este robo, esta banda de al menos cinco delincuentes, que de acuerdo a la declaración de la influencer, serían algunos de ellos incluso menores de edad y que portaban armas de fuego para tratar de intimidarla. Escuchemos qué fue lo que dijo Naya Fácil una vez que sale de la comisaría respecto a cómo vivió esos minutos de terror. Lo único que reaccioné a darme una vuelta en U para irme del lugar porque era un pasaje cerrado. Una vecina, que claro, ella se molestó mucho porque obviamente choqué la casa, pero bueno, yo no sabía qué hacer. En ese momento yo me quedé paralizada en shock y no podía bajarme del auto, no podía responder y me estaban rompiendo el vidrio con estos fierros. Eran alrededor de cinco jóvenes, adolescentes todos. Me apuntaron con un arma porque me tiraron al suelo para quitarme las joyas de oro, que reitero, yo no ocupo oro. Entonces se las entregué y les dejé las llaves que se llevaron el auto y no se les dejaron.